Son chingaderas de ver lo que le cuentas a tus amigas Mi gata te pone a toser, por eso es que tienes muchas envidias Te vas mucho a la chingada, pues dices me vas a reemplazar Pues que se traguen mis babas, que ellos te creen lo que les vas a contar Te vas mucho a la chingada, pues dices me vas a reemplazar Cuando la pobreza entra por la puerta El amor se sale por la ventana Es una frase muy cierta Lo digo por experiencia El amor es una maldita pena Que no más te lleva a la miseria Olvidan las viejas que no más te miran Cuando te paseas en buena troca Rápido te hacen la sella No te sacan ni la vuelta Pero si te miran en bicicleta Ellas ni siquiera te echan en cuenta Quiero amarte mi amor Quiero soñarme contigo Chaparrita eres mi sol No quiero todo contigo No quiero todo contigo Quiero escuchar de tus labios Decir que sientes lo mismo Porque yo te quiero tanto Porque sin ti yo no vivo Porque sin ti yo no vivo Porque sin ti yo no vivo Mi chaparrita me tiene loco Todas las noches la sueño tanto Ya bien dormido Despierto un poco Tanto la amo Que no me aguanto Cuando la miro En su ranchito Ya ni me acuerdo Ya ni me acuerdo Ya ni me acuerdo De donde vengo Quiero llevarla Junto conmigo Y que disfruten De donde vengo Saludazo Saludazo a mi compa Cacho Y Tello Vasquez De Limoncito Michoacán ¡Ánimo! ¡Arriba Guilea, cabrones! Tía Guilea, el municipio Del rancho de Tototá Con tristeza recordamos A los grandes que se van El corrido de Leonel A que les voy a cantar Allá en Caleta de Campos Un rato iban a pasear En casa de los González La pistola iba a dejar Su rival le lo buscaba Vivo no iba a regresar Cuando a su rancho volvía Un Ray de Leonel pidió Se lo llevan a Teolán En la troca que subió Con dos balas en el pecho La muerte lo recibió Un saludazo Un saludazo por toda la raza mayosa De Aguilía, Michoacán, Aníbal, Tocotán, cabrones Leónel Sánchez Leónel Sánchez, gran amigo Cómo poderte olvidar Amigo a carta cabal Él no se sabía rajar Pues con Amadio González Se agarraba la pistola Un saludazo para el Primo Eri Y la Prima Nancy Que la quiere un chingo De Fontana, California Al Primo Eri Al Primo Eri Al Chaco Saludos voy a mandar Si traen sus cuernos de chimo Deberá ser para usar También está el Primo Cueni Junto con el Primo Adrián Son gallos de Michoacán Serán sabido rifar El Primo Gaby y el Pepe El Primo Chino y José A un gallito les mataron Se trata de Batemar La muerte no lo asustaba La tuvieron que matar El Primo Poches y el Tello También el Primo Chaparro Juntos van a trabajar Billetes van a ganar No olviden al Primo Masi De Aguirilla, Michoacán Al Primo Noel en su Ranger En Pascón En Pascón En Pascón En Pascón Saludos Pablo González Y los revueltas De La Paloma Michoacán ¡Adiós! 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 Municipio de Aguirilla El Rancho de Tototán Ano del 94 Una misa a celebrar Dos valientes alegaban Empezando a disparar Joven González y Pedro Revueltas de apelativo Danzas de la llevadera Quisieron echarse un tiro Se faltaron al respeto Dicen que se fue el motivo Ranchito de Tototán Tú sabes muchos asuntos Dos gallitos se mataron Ya las no hay bonito juntos No pudieron contenerse Ahora los dos son difuntos Un saludazo a mi compa Prieto Echete mis espinosas Que se oigan rugir los perros Ayer bajé de la sierra Ya me estaban esperando Con diez charolas de cerveza Para seguir parrandeando Los becerros en barbacoa Los platos sobre la mesa Los platos ya están servidos Y se oigan los cuernos Los cuernos se echaron Los cuernos se echaron La música estaba sonando Los cuernos se están tronando Veinte toneladas de monta Estábamos embarcando ¡Vaya que linda! ¡Cómo te extraño! Un helicóptero negro Peludazos, no valinita y milita rojas Del merito actual en California ¡Ánimo! ¡Arriba el limón y cabrón! Algo pasó en aquilía Anda la raza alterada Es pura raza pesada La maldita Gonzalada Se dieron una plumeada Les cayó la judicia Les bajaron la pastilla Les sacó el sal cristal Así se hacen de su fama La raza de Michoacán Con la paca y con los huachos Se verán listos pa' topar ¡Ay, ya que linda! ¡Cómo te extraño! ¡Vamos para don Rafael Magdaleno De la pirámide chocan! Ellos no temen la muerte Ni tampoco los balazos No hay que dejarse agarrar Hay que echarle chingarazos Porque si te llevan preso Tienen los tehuacanazos Con un vato de aguililla Un trato hay que respetar Mejor camina derecho Porque te puede matar Ay, no lo piensan dos veces Atrévete a traicionar Algo pasó en el día Anda la raza alterada Es pura raza pesada La maldita Gonzalada La maldita Gonzalada La maldita Gonzalada